Fanfic. Naruto barra la leyenda de Korra, nombre. Paragón de Korra. Creador. Deus Swiftblade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 62. Problemas y soluciones. Ubicación. Isla Templo Aire. Tenzin volvió a casa al anochecer. El sol anaranjado hacía que la isla se sintiera interminable, como si es momento nunca fuera a terminar. Había pasado muchos días de su infancia con momentos así, en muchos lugares diferentes. Siempre sentía lo mismo por cada lugar. Pero también sabía que el momento pasaría y llegaría la noche. Entró al templo principal, a los aposentos de su familia. Estoy en casa, anunció mientras entraba por la puerta. Pema estaba allí en la mesa, junto con Rohan. Hola, Tenzin, dijo con un pequeño. Se arrodilló y le dio un vaso. Tomó a Rohan de ella y lo sostuvo en sus brazos. Y hola a ti, Rohan, le dijo al bebé. ¿Cómo estuvo tu día? Rohan gorboteó, diciendo tonterías como hacen todos los bebés. Él era feliz. Pema vio a su esposo sentarse con su bebé en brazos. ¿Cómo estuvo el viaje? Ella le preguntó. ¿Usted y el presidente se reunieron con su jean? Lo hicimos. Ella vio el destello de incertidumbre en sus ojos. ¿No salió bien? Suspiró y sacudió la cabeza. No, no fue así. Ella se negó a involucrarse en la lucha. ¿Por qué? Ella dijo que no quería imponer sus creencias a otras personas. Ella frunció el ceño un poco. Pero eso no es lo que querías que hiciera, no es así. Querían que ella ayudara a establecer una sensación de paz en el reino tierra. Ella lo vio como una imposición de sus creencias. Se negó a involucrarse. Se preguntó por qué había sido así. Había mostrado la famosa terquedad de su madre al negarse. Entonces no hay nada que se pueda hacer. Parecía eso. Pero recibimos un mensaje cuando estábamos a punto de dejar a Kawan. Su capitán de la guardia, Kubirá, junto con Barrik y otros de Zaotu, abandonaron la ciudad. Afirmó que estabilizaría Basin-se y luego el reino tierra. Pema no conocía a este Kubirá. No podía decir si esta mujer sería capaz de hacer lo que decía que haría. ¿Puede ella? No lo sé. Realmente no conozco a esta capitana. Solo la conocí durante esa reunión. Cuando la conoció, parecía encajar bien en su trabajo. Aunque parecía sorprendida cuando Sujin se negó. Incluso se había pronunciado en contra de su negativa. Entonces supongo que no hay nada que puedas hacer hasta que ella demuestre que puede hacerlo. Él la sintió en silencio. Supongo que eso es cierto. Miró a Rohan. Se estaba quedando dormido. Un pequeño balanceo de los brazos hizo que se durmiera por completo. ¿Ya empezó a caminar? Le preguntó a Pema. Rohan había comenzado a gatear hace solo unas semanas. Lo había visto antes, pero ver a sus hijos gatear y luego caminar era un espectáculo del que nunca se cansaría. No aún no. Ella le sonrió al niño. Estaré feliz de mantenerlo gateando por un poco más de tiempo. Una vez que comience a caminar, Seirá y no volverá. No tenía que ver tanto en el futuro para saber que eso sucedería. Ya tiene a Irvend. Ella lo miró. Sabes que no lo ha hecho. No lo hará por algunos años más. Melo tenía cuatro años cuando reveló que podía usar a Irvend. Él se rió de ese recuerdo. No creo que nada supere a Melo estornudando y volando por los aires. Había sido lo más explosivo que cualquiera de sus hijos había hecho para demostrar que tenían aire control. Pema recordaba esa misma noche, aunque lo recordaba con mucho más susto. No creo que mi corazón se me saliera tanto del pecho cuando volaba. Miró a Rohan. Aunque, espero que este no sea un maestro aire. Tenzin parecía dolido por eso. Sabía por qué. No tienes que preocuparte por el futuro de los nómadas aire, Tenzin, le recordó. Hay muchos de ellos ahora. Lo sé, dijo. Pero está mal esperar que mis hijos se conviertan en maestros aire. Había crecido como uno solo y esperaba que todos sus hijos fueran iguales. No, pero tener un no vender no es una vergüenza, le recordó. Los igualitarios no necesitan volver a subir. Estaba horrorizado por esa idea. Nunca dejaría que eso sucediera. Todavía podía recordar haber sido atado y presentado mientras Amon estaba listo para quitarle su control. Si solo hubiera sido él, habría tratado de aceptar la pérdida lo mejor que pudo. Pero ese hombre también tenía a sus hijos atados, presentados como si fueran animales exóticos. Sé que no lo harías, le dijo, tranquilizándolo. Eres un buen hombre, Tenzin. Lo supe cuando me casé contigo. Él le sonrió. Una vez más, se alegró de tener una esposa amorosa y solidaria. La única vez que se había sentido nervioso cuando estaban saliendo fue cuando fueron a conocer a los padres de ella. No era por su padre por lo que estaba nervioso, sino por su madre. Sabía lo que podía hacer Tile y no quería estar en su lado malo. Pero lo habían recibido en la familia con los brazos abiertos. ¿Cómo han estado los nuevos maestros aire? Sabía que solo se había ido por un corto periodo de tiempo, pero sabía por experiencia que podían pasar muchas cosas en ese periodo de tiempo. Lo están haciendo bien. Ginora los ha estado ayudando a todos con su entrenamiento. Iki ha estado haciendo lo que ha podido. Se alegró de escuchar eso. Pero ahora se quedó con una sensación incómoda. ¿Y Meelo? Cuando se fue, le habían prohibido expresamente a Meelo entrenar a los nuevos maestros aire, habiendo aprendido de su experiencia previa. No se lo había tomado muy bien y había estado de mal humor. Kia y yo logramos encontrar una forma de solucionar ese pequeño problema. No le permitiremos entrenar a los nuevos reclutas, solo a los experimentados que conocen los conceptos básicos. Así que los que ya había tratado de entrenar... Ella no se rió de eso porque no era gracioso. Sí, dijo ella. Por lo menos, saben a lo que se enfrentan cuando les está enseñando. ¿Cómo ha ido eso? Bueno. Le hemos hecho prometer que no gritarán y les gritará por ser inútiles y patéticos. Meelo había fruncido el ceño ante eso, pero lo aceptó. A pesar de todas sus fanfaronadas e intentos de arrogancia, Pema sabía que su hijo solo quería ayudar a los nuevos maestros aire. Bumi colaboró diciendo que podía llevar a Meelo al campo de entrenamiento y ver cómo lo hacían los profesionales. La cabeza de Tenzin se levantó de golpe de Rohan. Él no puede hacer eso. Meelo no es mayor de edad. Pero Meelo no lo sabía. Así que dijo que sí e hizo su promesa. Respiró aliviado. Desde que fue despojado de su aire control, Bumi había vuelto a ser el mismo demente. Eso era algo que siempre lograba poner a Tenzin contra una pared cuando se dirigía a él. Aún así, logró sofocar a Meelo, por el momento. Eso es bueno. Oh, eso me recuerda. Algunos de los nuevos maestros aire se han estado preguntando acerca de su equipo. Frunció el ceño desconcertado. ¿Su equipo? Él repitió. Sí. Se preguntaban si iban a obtener una actualización pronto. Su ceño se profundizó. ¿Una actualización? ¿Qué podrían querer decir con eso? Lo que vestían y usaban se transmitió de generaciones de maestros aire anteriores. Creo que creen que lo que tienen está desactualizado. ¿Desactualizado? Lo que usan es tradicional. Ella lo sabía. Creo que ahí es donde está su queja. Parecen pensar que lo tradicional significa viejo. Lo viejo nunca es divertido para los jóvenes. Su ceño se mantuvo en su rostro. No importa lo que quieran. Lo que tienen es más importante. Tenzin, sé que quieres que todos entrenen a la manera tradicional de los etnomads. Pero ambos sabemos que estamos en una nueva era. Tal vez sea hora de cambiar las tradiciones también, sugirió. Recordó una discusión similar con Korra, cuando llegó por primera vez a Ciudad República. Él creía que ella necesitaba entrenar de la manera tradicional, pero ella le había demostrado que las nuevas formas podían ser igual de buenas. ¿Qué me haría hacer? Le preguntó a Pema. Ella se acercó y le quitó a Rohan. El bebé se quejó adormilado pero se tranquilizó cuando ella lo meció. Hable con ellos, vea lo que tienen que decir. Pregúnteles si tienen alguna idea sobre lo que podría ser nuevo. Estaba segura de que una vez que hablara con ellos, las cosas se arreglarían. Sabía que su esposo podía ser ocasionalmente testarudo. Pero también sabía que una vez que él aceptaba algo, estaba dispuesto a ver a dónde iba. Lo consideró por un momento. Luego asintió y dijo. Está bien. Lugar. Konoha. Tsukiko estaba arrojando cosas sobre su cama. Técnicamente iban en la maleta abierta sobre la cama, pero seguía sin encontrarla. Su cama en realidad parecía que se había convertido en un campo de batalla de ropa. Así fue como Mito la encontró. ¿Estás empacando bien? Preguntó retóricamente desde la puerta. Tsukiko la miró brevemente. Oh, hola mamá. Volvió al armario. Tsuki, te he enseñado a empacar mejor. Lo sé. Entró en la habitación. Entonces, ¿por qué parece que tu cama tuvo un accidente? Estoy tratando de averiguar qué empacar. ¿Para cuando vayas a la capital? Ella asintió, sin dejar de mirar del armario. Sí. No era una persona a la moda, podía admitirlo. Pero ir a la capital, estar entre todos esos personajes famosos, era una oportunidad para hacer una declaración. Eso era algo que no podía dejar pasar. Sería una idiota si eso sucediera y trató de no ser una idiota. Mito se acercó a su hija. Está bien, detente, dijo ella, tomándola de los brazos. Retrocede, toma un respiro. Mamá, ¿qué estás haciendo? Ayudándote. Vamos ahora. La sacó del armario y la hizo sentar en la cama. No soy un niño, mamá. A pesar de que dijo eso, se cruzó de brazos e hizo un puchero como uno de los gemelos. Mito le sonrió pacientemente. Siempre serás una niña para mí, querida. Ahora, volvamos a meter esta ropa en el armario. Volvió a mirar el desorden. Ahora que no estaba destrozando su armario, podía ver el desastre que había hecho. Vaya, dijo sorprendida. Ciertamente. Vamos ahora. Juntos volvieron a poner la ropa en el armario, asegurándose de que estuviera impecable antes de volver a entrar. El desastre que hizo Tsukiko en 20 minutos se limpió y se guardó en la mitad de ese tiempo. Miró el armario, ahora repleto de ropa, y luego empacó el equipaje. Ahora tengo que hacer todo esto de nuevo. Tsukiko, dijo su madre, impidiéndole siquiera dar un paso hacia el armario. ¿Qué estás haciendo? Ella volvió a mirarla. Ella sabía lo que estaba haciendo. Ya se lo habían explicado. Estoy empacando, mamá. ¿Recuerdas? Trató de hacer todo lo posible para no sonar sarcástica, pero la adolescente que había en ella se soltó un poco. Parecía que me estabas haciendo más lío. No lo estaba. Discutible pero no el punto. ¿Cuál es el punto? Quizás si pudiera hablar, podría aclarar el punto. Su hija cerró la boca. Gracias. Ahora, sé que vas a la capital y es una oportunidad para que hagas una declaración. Pero también debes recordar que eres una kunoichi en una misión. Vamos a ver una película. Técnicamente, se supone que debes proteger al productor mientras él y el elenco ven la película. Su esposo se había asegurado de dejar ese punto muy claro. Todavía estamos viendo la película. Tsuki, dijo pacientemente. Estarás en misión cuando vayas allí. Eso significa que tendrás que ser profesional. Así que cualquier declaración que hagas tendrá que ser profesional. Volvió a mirar el armario. Ahora, ¿puedes hacer una declaración profesional? Tsuki comiró el armario. Creo que sí, dijo lentamente. Pero hubiera pensado que estarías feliz de que estuviera desarrollando un sentido de la moda. Mito suspiró. Tsuki, lo que es más importante que tener un sentido de la moda es el control de tu sentido de la moda. Tienes que pensar en cómo vestirte, no sólo meterte en el paquete y pensar que funcionará. Teniendo en cuenta cómo se veía su cama hace sólo unos minutos, Tsukiko podía admitir que eso era lo que estaba haciendo. Su moda aún era nueva y pequeña. Esto parecía algo que necesitaba experiencia. Y esa era su mamá. Está bien, entonces, ¿qué necesito empacar? Trata esto como cualquier otra misión y estarás bien. Ella frunció. Pero esta no es como cualquier otra misión. Estaremos en la capital, donde habrá cámaras. La gente nos va a ver. Tengo que asegurarme de que la ropa que uso esté al menos presentable. Miró a su madre. ¿Cómo puedo hacer eso? Fue bueno que Mito estuviera allí y supiera qué hacer. Estaba feliz de que su hija estuviera desarrollando un sentido de la moda después de tantos años. También sabía que era mejor para ella no apresurarse. Por eso estaba contenta de haber elegido pedir ayuda. Está bien, empecemos despacio. Pasó una hora antes de que terminaran. Pero una vez que terminaron, terminaron. Tsukiko aprendió algunas cosas de su mamá mientras empacaba, algo que tendría que recordar. Desde luego, no iba a volver a mirar los vestidos de la misma manera. Una vez que estuvo segura de que todo había empacado, ya que su madre se había ido unos minutos antes, salió de su habitación. Abrió la puerta y allí estaba Arashi. Hola, Tsukiko, dijo, mirando hacia el pasillo. Ella también se veía así. No había nadie ahí. ¿Necesitas algo? Ella le preguntó. Ella notó que su cabello parecía más rojo. Debe haberse lo teñido esta noche. ¿Terminaste de empacar? Soy. Esperó a que él hiciera el chiste de que tardaba demasiado. Ella se lo merecía. Pero en lugar de eso, simplemente dijo, bien. Eso es bueno. ¿Sabes dónde está tu papá? Ella sacudió su cabeza. No. ¿Qué hay de tu mamá? Creo que fue a ver a los gemelos. Estaban durmiendo una pequeña siesta antes de la cena. De esa manera, no serían tan quisquilosos más tarde. Está bien, iré a buscarla. Mientras tanto, debes ir a la puerta principal. Ella frunció el ceño con sospecha. ¿Y por qué haría eso? Shin está afuera. Quiere hablar contigo. La sospecha la abandonó y fue reemplazada por una absoluta irritación. Todavía podía recordar esa fecha. No, gracias, le dijo a Arashi. No quiero verlo. Le dije lo mismo, pero él es insistente. Dice que no dejará la puerta principal hasta que salgas y hables con él. Bueno, espero que disfrute mirando nuestra puerta principal. Ella no iba a salir a su encuentro. Después de esa cita de mierda, podría sufrir toda la noche. Pero Arashi no se iba a rendir. Tsukiko, sé que quieres que sufra. Pero, ¿realmente quieres que muera? ¿Qué quieres decir? Tu papá sabe cómo fue tu cita, ¿verdad? ¿Qué crees que harías y encontrar a Shin esperando afuera? Esa comprensión se hundió rápidamente. También explicaba por qué Arashi había estado mirando por el pasillo como si hubiera estado esperando que apareciera un Bihik. Oh, mierda. Le arrancaría uno nuevo. Estaría dispuesta a apostar que él literalmente también haría eso. Claro. Así que tienes que ir allí y hablar lo suficiente con Shin para que se vaya. Mientras tanto, iré a buscar a tu mamá y veré si podemos evitar que tu papá se dé cuenta de que está ahí afuera. Ahora muévete. La agarró por el hombro y la empujó hacia las escaleras. Tropezó un poco, pero se recuperó. No necesitas empujar. Bajó las escaleras, pasando a Itachi. Llegó a la puerta y sintió que sus nervios se calmaban. Ella abrió la puerta. Espinilla. Se paró en el escalón de la entrada, luciendo inseguro. Oye, Tsukiko, dijo, mirando alrededor. ¿Podemos hablar? Estamos hablando ahora mismo. Quiero decir en privado. No, dijo ella brevemente. No estoy hablando de entrar, le aseguró rápidamente. ¿Podrías salir y cerrar la puerta? No. Por favor. Se cruzó de brazos y se apoyó en el umbral de la puerta. ¿Quieres hablar, Shin? Habla. No sé cuánto tardará mi papá en venir y preguntarse quién está en la puerta. Puede que se haya sentido un poco deprimida por llamar a su padre. Odiaba ser conocida como la niña de papá. Pero en este caso, ella estaba más que dispuesta a darse el gusto. Miró más allá de ella hacia la casa. Estaba buscando a su padre. No estaba por ninguna parte a la vista. Pero ella todavía podía ver que estaba nervioso. No se molestó en ocultarlo. ¿Bien? Ella le preguntó. Estoy esperando. Shin dejó de mirar dentro de la casa y la miró a ella. Lo siento, se disculpó. Ella sabía por qué se estaba disculpando. Quería escucharlo decir las palabras reales, si realmente pudiera. ¿Para qué? La fecha. Así que admites que fue malo. Él la sintió. Sí, lo fue. Se miró las manos, apretándolas y abriéndolas. Lo siento. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Eso quedó claro cuando me llevaste a Boarsut y ni siquiera tenías suficiente dinero para dos comidas. Su boca se abrió, luego se cerró. Perdón. Dime, ¿le dijiste a tus amigos dónde estarías o simplemente nos encontrarán? Nos encontraron. No planeé eso. Nunca lo hubiera planeado. Les dije que se fueran después de que te fuiste. Ella frunció el ceño. Eso no impidió que te fueras con ellos. La habían dejado en una cabaña de jabalíes mientras ellos se iban a hacer otra cosa. Fue embarazoso. ¿Y presión de grupo? Él lo ofreció. Ella frunció el ceño con más fuerza y él se marchitó. Lo siento. Esa no es una buena excusa. No, no lo es, dijo mordazmente. Mira, mis padres y mi hermana me regañaron para la cita de ayer, ¿de acuerdo? Vine a disculparme por lo que pasó. Fue un mal día y no tengo excusa para ello. Miró al suelo, completamente avergonzado. ¿Puedo compensarte? ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Llevándote a una segunda cita? Ella no podía creerlo. Después de esa desastrosa primera cita, él quería invitarla a una segunda cita. ¿Y hablas en serio? Preguntó después de un largo momento de silencio. Él asintió. Soy. Después de lo que me hiciste pasar, ¿quieres tener una segunda cita conmigo? Sí. Quiero hacerlo bien esta vez. Sé cómo hacerlo bien esta vez. Él la miró con ojos que parecían un poco suplicantes, de alguna manera. Por favor, déjame compensar mi error. Estaba teniendo dificultades para mirar a otra parte que no fueran sus ojos. ¿Por qué parecen tan grandes y suplicantes? ¿Cómo lo hizo? Vamos, Tsukiko. Concéntrate. Se dijo a sí misma. Pero fue realmente difícil con esos ojos. No puedo, dijo, ahora no. Parecía un poco sorprendido, algo que casi la hizo burlarse. ¿Realmente pensó que ella simplemente diría que sí? ¿Por qué? Preguntó. Podría haber sido mala, pero no era ella. Ella no era ese tipo de persona. No lo había sido durante la academia y no iba a hacerlo ahora. Me voy mañana por la mañana. Me voy a una misión. Oh, ya veo. Volvió a mirarse las manos. Estaba tratando de averiguar qué decir a continuación. ¿Qué pasa cuando vuelvas? Por mucho que quisiera decir que no, el hecho de que él hiciera el esfuerzo de acercarse a ella y disculparse, arriesgándose a que su padre se enojara al enterarse de que estaba aquí, decía algo. Estaba siendo honesto en este intento de hacer las cosas mejor. Lo pensaré, dijo finalmente. Sonrió ampliamente. Gracias, Tsukiko. Me quedo con eso. Si dices que sí, te prometo que no será como la última vez. Ya veremos. Ella lo vio salir del recinto. Parecía un poco más feliz ahora. Se preguntó si aceptaría su oferta. Ah, no era ahora, así que no tenía que preocuparse por eso. Volvió a entrar y cerró la puerta detrás de ella. Ubicación. Isla en Ber. Debido a que habían sido parte de la pelea, Natsumi y sus amigos pasaron la tarde detenidos. Después de eso, se les permitió irse a casa donde se enfrentaron a la música de su familia. Pero no fueron ellos los que se llevaron la peor parte. Esos habían sido los matones. Tres de ellos habían sido suspendidos y el líder fue expulsado de la escuela. Parecía que los profesores les habían advertido antes sobre el bullying pero nunca se habían molestado en prestar atención. Zuko y Pli no fueron tan duros con Natsumi una vez que explicó lo que pasó. Su castigo fue limpiar la cocina todas las noches durante la próxima semana. Pero además de eso, la felicitaron por defender a un amigo y ayudarlo en una pelea. Si no hubiera sabido nada mejor, habría jurado que su tío se veía un poco orgulloso. A parte de eso, muchos estudiantes de la escuela habían visto la pelea. Mientras los cuatro caminaban hacia la escuela, todos vieron los ojos. «Están mirando», susurró Osamu a los demás. «Lo sé», dijo Uli. Ella estaba haciendo todo lo posible para mantener la vista al frente, sin mirar a ninguno de los ojos. Fue difícil, especialmente cuando cada parte de su cuerpo le gritaba que mirara hacia abajo. Sus manos ansiaban juguetear con su cabello, suelto en una trenza baja que caía sobre su hombro. Ella mantuvo sus manos entrelazadas en la correa de su mochila. «¿Por qué están mirando?» «Probablemente vieron la pelea», le dijo Aru. Le estaba yendo mejor lidiando con las miradas. Solo recordaba lo que su padre le enseñó. Se mantuvo erguido y caminó orgulloso. Pudo mirar todos esos ojos y seguir caminando. Osamu quería esconderse. «¿Lo hicieron?» Natsumi miró a su amiga. «Le diste un cabezazo al tipo frente a las puertas, Osamu. La gente se iba a dar cuenta. Así fue como se dieron cuenta los profesores. «Oh, Agni, ayúdame». Ella se estiró y le pasó el brazo por encima del hombro. «Anímate, hombre. La gente no te mira como si fueras patético ahora. Había visto muchas de esas miradas cuando salieron juntos de la escuela por primera vez. Odiaba que la gente lo mirara como si fuera algo repugnante. Había querido hacer algo pero sabía que no podía. Se suponía que era bueno que lo miraran mejor. Pero Osamu todavía quería meterse en un agujero y esconderse. Supuso que este tipo de miradas no duraría y que las miradas normales regresarían, solo que esta vez con más intensidad. Estaba asombrado de que Natsumi no lo viera así. «Si tú lo dices», dijo. «Yo lo digo». Una chica se les acercó, o mejor dicho, se acercó a Osamu. «¿Un, perdón?» Le preguntó ella, incapaz de mirarlo a los ojos. «¿Qué está pasando?» Él se preguntó. «¿Alguien la indujo a esto?» Rápidamente miró a sus amigos. Estaban desconcertados. Humilo miró a los ojos y señaló con la cabeza a la chica. Ella todavía estaba parada allí frente a él. «¿Sí?» «Yo, uh, solo quería agradecerte por lo que hiciste ayer». Inclinó la cabeza, tan bajo que fue una sorpresa que no se arrodillara para seguir inclinándose. «¿Lo que hice?» Él repitió. «Pero, yo no hice nada». «Vamos, Osamu», dijo Arum, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Todos sabemos que eres tú quien se defendió». «Nunca había visto un cabezazo tan fuerte». «Sin mencionar cómo abordaste a ese segundo tipo», agregó Natsumi, «igual de fuerte». «Les pegaste fuerte». «Sí, ella tiene razón». Dijo la chica, echando la cabeza hacia atrás. «Hiciste lo que nadie más pudo. Te enfrentaste a ellos. Gracias». «Yo, yo no hice mucho», protestó. Podía sentir todos esos ojos en él. Fue aterrador. Pero por mucho que quisiera correr, algo lo hizo quedarse. Lo mantuvo hablando. Ya había tenido suficiente de ellos, eso es todo. Aún así, gracias. Ella se acercó y lo abrazó con fuerza. «Es por tu culpa que esos tipos horribles se han ido. Muchas gracias». Una vez que terminó de abrazarlo, se dio la vuelta y corrió adentro. Osamu se quedó allí de pie. Todavía podía sentir su cuerpo presionado contra el suyo. Era una sensación muy agradable. También lo dejó estupefacto. «Yo, yo». Aru se rió entre dientes. «Vamos, asesina de ganas. Tenemos que llegar a clase». Pasó su brazo alrededor de su hombro y juntos, caminaron a través de las puertas. Las chicas estaban justo detrás de ellos. No terminó ahí. A lo largo del día, la gente les dirigió miradas de aprobación. Los más atrevidos se acercaron y dieron las gracias antes de despegar. Era sobre todo de gente de su edad, tal vez un año mayor. Los verdaderos mayores de la escuela no interactuaban tanto con ellos. Pero cuando se cruzaban con ellos en los pasillos, escuchaban un silencioso bien hecho. Osamu no podía creer que les estuviera pasando algo así, especialmente a él. Era como si la gente realmente lo estuviera notando ahora. Era extraño, pero no había nada que realmente pudiera hacer excepto asimilarlo todo y no decir nada. Sentía que si decía algo, probablemente lo arruinaría y lo empeoraría. Él solo sonrió y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Nadie se ofendió por los asentimientos, al parecer. Para cuando se juntaron para almorzar, sentados en la misma mesa en que lo conocieron, la cabeza le daba vueltas. La primera pregunta que les hizo a los demás fue ¿la gente les ha estado agradeciendo? Umi asintió. Sí, lo han hecho. Es raro, ¿verdad? Ella sacudió su cabeza. No, no lo es. Me gusta un poco. Nadie la había elogiado realmente en la escuela. Era una sensación muy agradable. Lo mismo aquí, dijo Aru. Natsumi asintió. Sí, es una buena sensación. Osamu los miró a todos. No creía exactamente lo mismo. Pero entendía lo que estaban sintiendo. Es extraño, ¿cómo lo siguen haciendo? Extraño, pero satisfactorio, respondió Aru. ¿Tal vez es el comienzo de nuestra popularidad? Si lo es, estaría bien, le dijo Umi. ¿Crees que deberíamos hacer algo para aumentarlo? ¿Cómo que? Podríamos evitar que otros matones lastimen a la gente, sugirió Natsumi, pensando en Chan y Emma. Sí, estuvo de acuerdo Aru. La gente probablemente también nos lo agradecería. Parecía una buena idea, pero cuanto más lo pensaba Osamu, más parecía que no funcionaría. No se nos vería simplemente como capitalizando lo que pasó. Les preguntó a todos. La gente podría superar eso rápido. Otro pensamiento rondaba por su cabeza. Era la idea de que en sus intentos de proteger a las personas de ser acosadores, ellos mismos podrían convertirse en acosadores. Sonaba ridículo cuando pensaba en ello. Pero cuanto más pensaba en ello, más podía ver que todo lo que tomaría sería un paso en falso. No vieron eso, pero no lo descartaron sin más. ¿Qué sugieres que hagamos, Osamu? Natsumi le preguntó. ¿No podemos ser nosotros mismos? Ellos lo miraron. ¿Qué quieres decir? Aru le preguntó. Quiero decir, no tratamos de ser algo que no somos. Solo somos nosotros. Si actuamos así, la gente nos creería. Natsumi pensó en Natsuko y los demás. Osamu tenía razón. Eran populares pero no intentaban ser nada más que ellos mismos. Entonces, si su grupo quería ser popular, tendrían que hacer lo mismo. Tiene razón, dijo ella. Osamu se sorprendió. ¿Soy? Sí, lo eres, Osamu. No tenemos que tratar de ser algo que no somos. Solo tenemos que ser nosotros. Aru y Umi compartieron una mirada. Entonces, ¿eso es un no para defenderse de los matones? Umi le preguntó a Natsumi. Quería estar segura de haber oído bien a su amiga. Natsumi asintió. Sí. Ahora que lo pienso, parece un poco ridículo. No somos superhéroes que pueden proteger a todos, ¿verdad? Así que ¿qué hacemos? Aru le preguntó. ¿Cómo podemos ser nosotros mismos? ¿Crees que tengo la respuesta? Se encogió de hombros. Eres el líder del grupo. Prácticamente todos allí sabían que esa era la verdad. Natsumi acababa de asumir el liderazgo y nadie realmente tenía problemas con eso. Era una buena líder, capaz de escuchar lo que otros tenían que decir, pero también tomaba decisiones y se mantenía fiel a ellas. También podía admitir que lo era. Eso era algo que un líder debería tener. Ella lo pensó. ¿Cómo podían ser quienes eran? Sonaba un poco redundante cuando ella lo preguntaba así. Sin embargo, todavía tenía peso. HMM, ya sabes, creo que podría tener algo. Ella los miró. Se supone que tenemos un club, ¿verdad? Sí, respondió Unli. Se supone que los de primer año deben elegir uno, para que podamos ser una mejor parte de la escuela. Aquellos que no eligieron un club a tiempo no obtuvieron un club por el resto de sus años escolares. También fueron burlados por ello. Así que escojamos un club. ¿Tienes uno en mente? Preguntó Aou. Ella asintió. ¿Qué tal el club al que tratamos de unirnos pero no pudimos encontrar? ¿El club Pro Control? Sí, ese. Todos se miraron unos a otros, pensando en la idea. Osamu tenía algunas reservas sobre la idea, principalmente porque no era un vender. ¿Me permitirían siquiera ser parte del grupo? Preguntó. No lo sabremos hasta que lo intentemos. Miró a los demás. ¿Qué dicen ustedes? Parece que podría ser divertido. Estoy listo, dijo Aou, asintiendo con la cabeza. Umi también asintió. Bien. Sus ojos se posaron en Osamu y él no pudo encontrarse con ellos. Miró la mesa. Entonces supongo que no tengo mucho que decir, ¿verdad? Les pregunto. Natsumi frunció el ceño al instante. Por supuesto que tienes algo que decir, Osamu, le dijo, su voz ardiendo con insistencia. Si no quieres unirte a este club, dilo. Lo entenderemos. Probablemente estaba estirando un poco esa parte, pero eso no venía al caso. Cerró los ojos y respiró. Trató de pensar más allá de la presión del grupo que pensaba que estaba sobre él. Con cada respiración que tomaba, parecía más fácil. Finalmente dijo. Finalmente dijo. Está bien, me uniré. Como mínimo, tendré un buen asiento cuando ustedes entren en los partidos. Todos le sonrieron cuando dijo eso y él se encontró devolviéndole la sonrisa. Una vez que terminaron de comer, se levantaron y se fueron a buscar el club pro control. Se dieron cuenta de que la gente todavía los miraba mientras se iban. Ubicación. Ciudad República. Mako escuchó la puerta del apartamento abrirse. Levantó la vista del trabajo que había extendido sobre la mesa. Vio a Bolín entrar tambaleándose. ¿Estás bien? Preguntó. No estoy seguro. ¿Qué pasó? Dejé mi alma en el departamento cuando me fui al trabajo. No estoy seguro de haberla tenido conmigo hoy. No estoy seguro de haberla tenido conmigo ningún día desde que comencé a trabajar. Suspiró con pequeña exasperación. Pensó que su hermano había estado en problemas o dolor. Resulta que no era ninguno. No, ¿aceptas la oferta de Asami, recuerdas? Eso es porque no sabía en lo que me estaba metiendo, dijo, quitándose el abrigo y tirándolo al perchero. Falló por una pulgada, pero no le importó recogerlo. Simplemente se dejó caer en el sofá. Siento que mi vida está siendo apagada por el papeleo. El papeleo, Mako. Su hermano no puso los ojos en blanco, exactamente. Bolín, todo se trata del papeleo. Solo tienes que acostumbrarte. Eso es fácil de decir para ti, dijo el maestro tierra con un dedo acusador. Usted es un policía. Esa no era la primera vez que escuchaba algo así. Solía ser desconcertante, ahora no lo era. El hecho de que sea policía no significa que no tenga ningún papeleo. Agni, en todo caso, tengo más papeleo que tú. Bolín bajó el dedo y hundió la cabeza en el sofá. Y también lo estás manejando bien, apuesto a que, dijo, con la voz apagada a través del sofá. No era la primera vez que Mako lo escuchaba hablar así. Se había vuelto bueno en averiguar lo que estaba diciendo. Lo estoy manejando lo mejor que puedo. Ver. Dejó el papeleo. Bolín, hay días en los que me siento abrumado por el papeleo. Esas son las noches en las que me desvelo y me arrastré a casa. Bolín recordó esas noches. También recordó algo más. Empezaste a dormir en la comisaría. Ambos sabemos que no fue por el papeleo. Había sido por Asami y Korra. Le gustaba pensar que las cosas estaban mejor ahora entre los tres, al menos entre él y Asami. Korra era una incertidumbre, pero eso era porque estaba en el polo sur y él no le había enviado una carta. Necesitaba arreglar eso. También necesitaba alejarse a este tema de conversación. Entonces ¿cómo estuvo el trabajo? Asfixiante. Creo que ya he dicho eso. Le dijiste que sí a Asami. Él sabía eso. Pensé que estaría trabajando en la construcción. Ya sabes, algo en lo que sería bueno, siendo un maestro tierra y todo eso. ¿Por qué no le dijiste eso a Asami? Hice. Se había asegurado de decir eso. Mako se sorprendió. ¿Y ella no escuchó? Bueno, ella no fue quien me dio el trabajo. Me dijo dónde encontrar el departamento de contratación y me recordó que les dijera que tenía su apoyo. ¿Y luego te enviaron a trabajar en el departamento de negocios? Asami le había dicho eso cuando llegó con la noticia de que Bolín había sido contratado. Sí. Volvió a enterrar la cabeza en el sofá. No sé por qué. Hubo un golpe en la puerta. Mako se levantó y abrió. Tu se quedó allí, luciendo cansado y sudoroso. Hola, Mako, dijo. ¿Puedo usar tu ducha? Sí seguro. Abrió más la puerta y dio un paso atrás. Su primo entró con un gracias. Fue al baño y cerró la puerta. En cinco minutos, escucharon correr el agua. No desperdicies toda el agua. Mako gritó a través de la puerta. Lo sé. Terminó en diez minutos. Volvió a salir, luciendo mejor de lo que había entrado. Gracias por eso, muchachos. Bolín sacó la cabeza del sofá. ¿Qué haces aquí, tú? Estaba en mi casa del trabajo y recordé que ustedes estaban más cerca. Y estoy más acostumbrado a usar un baño pequeño. Los baños de la mansión siempre le parecieron demasiado grandes. Había espacio real entre el inodoro y la ducha. Además, había una ducha y una bañera en ellos. A veces era raro, demasiado raro para él. Los hermanos estaban más interesados en la primera parte. ¿Tú estás trabajando? Bolín le preguntó. Él la sintió. Todos los que pueden conseguir un trabajo en la familia lo son. Pero eres el aprendiz de GNG. Eso no paga a las cuentas. ¿No? Sacudió la cabeza. Lo único que paga es el dolor, los dolores de cabeza y la experiencia. Irónicamente, sabía que necesitaba a los tres para aprender. ¿En qué estás trabajando? Preguntó Mako. Construcción. Bolín gimió y echó la cabeza hacia atrás en el sofá. Tú lo miró a él ya Mako. ¿De qué trata eso? Algo de lo que hablábamos antes de que entrarás. No puedo creerlo, murmuró Bolín. No puedo creerlo. Su primo lo miró preocupado. ¿Él está bien? Está bien, le aseguró Mako a tú. Tiene un trabajo en Futura Industrias, en un trabajo de escritorio. Pero él quería estar en la construcción. Soy un maestro tierra. Tiene sentido. Tú volvió a mirar a su primo. Me encantaría intercambiar contigo, Bolín. Pero no puedo. No tengo las habilidades para escribir. Estaba llegando allí, pero no era suficiente. Todavía tenía que aprender. Bolín levantó la vista del sofá. Es aburrido, tú. Y la construcción es agotadora. Si su cuerpo no le doliera por las lecciones de GNG, definitivamente le dolería por la construcción. Pero yo sabría qué hacer allí. Sabía que podía ser útil en la construcción. Estar rodeado de números y órdenes, simplemente lo llevó a la pared proverbial. No sabía lo que pensaban los chicos del departamento de contratación, pero se inclinaba a pensar que eran personas crueles. Mako estaba más preocupado por el trabajo que estaba haciendo su primo. Hubiera pensado que intentarías abrir un puesto de comida en el mercado. Tú negó con la cabeza. Eso no va a suceder hasta que obtengamos fruta de calidad para vender. Y no creo que eso suceda. Parecía que todos los comerciantes que vendían productos tenían todos los contactos y proveedores. Además, todavía estoy tratando de ver si puedo llevar a mi papá a la universidad. —¿En realidad? —preguntó. Bolín sacó la cabeza del sofá, luciendo tan sorprendido e interesado como él. Su primo vio las miradas y pensó lo peor de ellos. —¿Qué? ¿No crees que mi papá no puede entrar a la universidad? —les preguntó desafiante. —No, no, yo no dije eso —le dijo Mako rápidamente. —Bolín tampoco. —¿Verdad, Bo? Bolín asintió. —Derecho. —Tú no parecía convencido. —Entonces, ¿qué pasó con la apariencia? —Es solo que, bueno, lo que pasa con el tío Chou y estaba dando tumbos y no tenía salida. Mako vino a su rescate. —El tío Chou realmente no parece el tipo que iría a la universidad, ofreció. —Sí, eso. Su prima no parecía convencida de su razón. El hecho de que sea viejo no significa que no pueda entrar. Lo comprobé. Había intentado leerlo y había tenido un éxito parcial, había muchas palabras importantes que no entendía. Para asegurarse de que lo hizo bien, habló con un profesor. Ciudad República aceptaba a cualquier estudiante de cualquier edad. No estábamos hablando de su edad. Bolín asintió con la cabeza. El tío Chou parece ser el tipo que es más feliz cuando hace el trabajo que conoce y disfruta. Sintió que sería de la misma manera con él y el trabajo de construcción. Eso era algo de lo que tendría que hablar con Asami. —Bueno, eso es cierto, admitió tú libremente. Papá disfrutó dirigiendo el puesto de frutas en Basin-se. —Pero sé que podría ser mucho más que eso. —¿Por qué no has intentado aplicar a la universidad? Mako le preguntó. Él le dio una mirada plana. —Apenas puedo leer y escribir, Mako. ¿Realmente crees que podría ingresar a la universidad? El maestro fuego frunció el ceño. Había algo mal con esa lógica. Menos mal que supo lo que era antes de abrir la boca. Entonces, ¿cómo entraría tu padre si presentara la solicitud? Papá es uno de los pocos afortunados en la familia que aprendió a leer y escribir, al igual que el tío San. La abuela se aseguró de eso cuando tuvo el dinero. Por cierto, dijo, cambiando de tema, ¿cuándo vas a dos van a venir a visitarnos? Los hermanos compartieron una mirada entre ellos. —Lo siento, hemos estado muy ocupados aquí, le dijo Mako. Me he estado bombardeando con el papeleo y Bolín recientemente había estado buscando trabajo. Intentaremos venir pronto. Una vez que obtengamos el permiso de Asami, agregó Bolín. No necesitamos su permiso. Miró a su hermano como si estuviera loco. Por supuesto que sí. Es su casa. Sería muy grosero no pedirle permiso. Asami estaba en el departamento de su sensei, observándolo empacar. Su idea de empacar era mucho más diferente a la de ella. Incluso después de que él le enseñó cómo moderar su equipaje, todavía traía al menos dos piezas de equipaje si iba a algún lado. Estaba poniendo su ropa en una sola bolsa. Eso fue todo. Miró la bolsa. Era del tamaño de una bolsa de viaje solamente. ¿Está seguro de que eso es todo lo que necesita, sensei? Se atrevió a preguntarle. Él no la miró mientras doblaba su camisa. Sí. ¿En realidad? Asami, ¿cuál de nosotros ha estado viajando más de los dos? Ella suspiró. Tú. ¿Entonces es seguro decir que sé qué empacar y cómo empacar? Sí. Gracias. Agarró un par de pantalones y los dobló rápidamente. Entraron en el paquete tan rápido como habían aparecido en sus manos. Seguía mirando la ropa que estaba empacando. Todos parecían bastante simplistas, camisas y pantalones. No había nada elegante al entrar. Eso era preocupante para ella. Sensei, no dijo que iba a ir a una mudanza premier. Ella preguntó. Allá se llaman películas, Asami, le dijo. Era importante recordar eso. Ella pensó que eso no venía al caso. ¿Será como cuando Barrick mostró Nutuki trató de secuestrar al presidente en el proceso? No estaba hablando de la parte real del secuestro, sino del tiempo que pasó en la alfombra que conducía al interior. Recordó que había mucha gente y cámaras. Cualquiera que fuera alguien se había vestido para impresionar esa noche. Ella también había sido una de esas personas y podía decir con orgullo que se veía bien esa noche. Naruto hizo una pausa y la miró. ¿Estás hablando del secuestro o de lo que condujo a él? Le preguntó a ella. ¿Qué condujo a eso? Volvió a la ropa. Bueno, si hacen una película tan mala de mi libro, pronto lo descubrirán. Ella sacudió su cabeza. No estoy hablando de eso. ¿De qué estabas hablando? ¿De la alfombra? Se encogió de hombros. No era una alfombra tan impresionante si me preguntas. Por otra parte, he visto las alfombras en el Palacio Real en la Nación del Fuego. Esas alfombras son de primera calidad, siempre. Sabía que él estaba jugando con ella. Él hizo eso mucho. ¿Por qué lo hizo? Ella aún no se había dado cuenta. Tal vez era una forma de atormentarla, ver si era una forma de endurecer su piel o algo así. Sensei, sabe que no estoy hablando de las alfombras, dijo pacientemente, muy pacientemente. No dejó de empacar. Lo sé. Estás hablando del glamour y la toma de fotos. ¿Pensarías que eso sucederá en este estreno, no? ¿Estaría equivocado? Ella le preguntó. No, no lo estarías. De hecho, espero que sea peor. Han tenido años de experiencia en lo que hizo Barrick. ¿Y no vas a empacar ropa formal? Encontraré algo allí. Lo dijo sin preocupación, como si estuviera hablando de recoger leche del mercado. Eso la preocupó. ¿Con dinero? Sí. Hizo una conexión que parecía un poco dudosa. Aún así, tenía que comprobarlo. ¿Hay una tasa de cambio entre los dos continentes? Negó con la cabeza una vez. No, no lo hay. ¿Cómo vas a pagar nada entonces? Él le dirigió una mirada exasperada. He guardado parte de su dinero. En el fondo de su mente, tenía la sensación de que algún día lo necesitaría. Resulta que tenía razón. Ignoró la risa del zorro en el fondo de su mente. ¿Suficiente? Si no, robaré un poco. Sensei. Ella lo amonestó. No puedes andar robando cosas. Se detuvo y la miró. ¿Por qué eso? Cuando ella no pudo encontrar una respuesta, supo cuál sería su próxima lección. Cuando regrese, te voy a tener en las calles robando cosas. Ella lo miró con una expresión de horror. ¿Perdóneme? ¿Escuchaste lo que dije? Es una parte vital de tu entrenamiento. Eso simplemente no era creíble. ¿Cómo es que robar es una parte vital del entrenamiento? Ella le preguntó. Estaba robando. De la misma manera, entrenar con los ojos vendados era vital. Ella recordó ese primer combate en Zaofu. No lo había hecho bien en eso y no lo había hecho tan bien en los otros combates. Seguía sin verlo o mirando en la dirección equivocada, lanzando golpes salvajes. Pero aunque a ella no le gustaban esos largueros, sabía a qué se refería. Tengo que aprender a confiar en algo que no sé. Él la sintió. Sí, eso es todo. A Sammy podría haber puesto los ojos en blanco ante eso y todo lo demás que había dicho, haciéndolo pasar como si fuera él mismo. Pero en su lugar, optó por centrarse en por qué él estaba empacando. ¿Estás emocionado? Acerca de... Esta vez, ella puso los ojos en blanco. Él sabía qué. Lo que estás haciendo, este motor que vas a ver. Película, a Sammy, la corrigió. Película. Bien, película. ¿Estás emocionado por ella? Se trata de tu primer libro, después de todo. Le hubiera gustado tener la esperanza de poder ir con ella. Pero ella ya sabía que la respuesta a eso habría sido un absoluto no. Sin embargo, no parecía tan emocionado. Estoy interesado en ver qué han tratado de hacer con la historia, dijo. ¿Qué hay de estar con Arashi? No se detuvo, exactamente. Pero hubo un pequeño momento de quietud cuando dobló un par de pantalones. ¿Te refieres a pasar tiempo con él? Le preguntó a ella. Por supuesto. ¿Qué más habría querido decir? Pero el hecho de que él hiciera esa pregunta hizo sonar campanas de advertencia en su mente. ¿Estabas planeando hablar con él, no? Lo estaba. ¿De verdad crees que no lo haría, a Sammy? Ella realmente no podía decir. Desde que Arashi se había ido, su sensei realmente no hablaba de él. Sabía que había cartas y una llamada telefónica si las cosas estaban desesperadas, pero eso era todo. Nada más sobre Arashi parece estar en el mundo de Naruto, no que ella pudiera ver. Mantuvo la boca cerrada porque no sabía la respuesta. Él no dijo nada sobre su silencio, terminando de empacar. Está bien, entrena con GNG y Yue. Asegúrate de pasar el mismo tiempo con cada uno de ellos, de esa manera no se sentirán solos. Tienen sus propios aprendices, le recordó. No era probable que se sintieran solos. Levantó la mochila sobre su hombro. Aún así, pasa tiempo con ellos. Y vigila a Yue también. Ella está pasando por algunas cosas y no quiero que tenga una mala idea. Ella asintió, sabiendo muy bien que se refería a Minua. Haré lo mejor que pueda, le dijo. Está bien, entonces, me voy. Volveré en unos días más o menos. Salió del dormitorio. Y no explotes el apartamento mientras no estoy. Él volvió a llamar. Ella frunció el ceño confundida. ¿Por qué haría eso? Ella lo llamó. Él no respondió, así que fue tras él. Miró hacia la puerta principal pero estaba cerrada. No pudo haberlo alcanzado tan rápido. La puerta del armario se cerró. Ella lo miró. ¿Por qué entraría allí? Se acercó y abrió la puerta. No había nadie adentro. ¿Qué? Miró más de cerca pero no había nadie adentro. Se preguntó brevemente cómo desapareció así, pero luego pasó. Era su sensei. Tenía esa habilidad de desaparecer sin que nadie se diera cuenta o supiera lo que iban a decir antes de decirlo. No se molestó en explicar cómo lo hizo. Todo lo que podía esperar era que él le enseñara cómo hacer eso en algún momento. Cerró la puerta y se aseguró de que todo estuviera donde se suponía que debía estar en el apartamento. A ella le habían dado las llaves del lugar y le dijeron que viniera al menos una vez al día hasta que él regresara. Una vez que estuvo segura de que todo estaba bien, salió y cerró la puerta. Ubicación. Tierra de fuego. Cuando Arashi vio Konoha por primera vez, pensó que era grande. Ahora, al mirar la ciudad capital, tuvo la sensación de que Konoha podría albergar dos veces con bastante comodidad. Miró a través de la ventana del hotel hacia la ciudad. Los rascacielos dominaban el paisaje y los demás edificios tampoco eran pequeños. Quizás el más pequeño que había visto era de dos pisos. Las calles estaban llenas de gente, todos tratando de llegar a alguna parte. Juntos, formaron una especie de mar, llenando el espacio vacío que pudieron encontrar. Todo lo que pudo decir en esto fue Woa. Simplemente no podía dejar de mirar. Hiro miró hacia donde había dejado el equipaje en el armario. Ahora sí, ¿te importaría echarme una mano aquí? Preguntó. Su voz sacó al pelirrojo teñido de su estupor. Volvió a mirar a su compañero de equipo. ¿Qué? ¿Me darías una mano? Yo soy el que está guardando todo el equipaje. Oh, sí, lo siento. Se apartó de la ventana y caminó hacia el armario. Tomó su equipaje y lo colocó en lo alto del porta equipajes, asegurándose de que estuviera abierto. Hiro hizo lo mismo en el fondo. Ambos se aseguraron de no interponerse en el camino del otro mientras terminaban. ¿Dónde quieres las armas? Hiro le preguntó una vez que terminaron con el equipaje. Miró alrededor de la habitación. Cuando llegaron a la capital y conocieron a la gente del señor Saito, fueron dirigidos a uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, el Grand Imperial. Las habitaciones que obtuvieron definitivamente eran espaciosas, con suficiente espacio para caminar entre las dos camas y de pared a pared. Tenían un enorme televisor en el puesto frente a las camas con una gran selección de canales. La ventana que mostraba la ciudad era toda la pared, desde el techo hasta el suelo. Al lado del televisor había un cajón grande, supuestamente para su ropa. Pero como su equipaje estaba en el armario, el cajón estaba vacío. Así que tuvo una idea de dónde poner las armas. Allí, le dijo a Hiro. Sacaron las bolsas y sus fundas del equipaje. Yo voy abajo, ¿tú vas arriba? Hiro le preguntó a Arashi mientras se acercaban al cajón. Funciona para mí. Estaba a unos centímetros de su compañero de equipo. Eso podría no parecer nada para un observador casual, pero ambos sabían que podría significar toda la diferencia. Guardaron las armas, manteniéndolas cerca del frente para que pudieran tirar fácilmente. No esperaban problemas, pero Rin se sentiría decepcionada si no se tomaban en serio sus lecciones. Cuando Arashi cerró su cajón, miró hacia la ventana. ¡Guau! Eso ya lo dijiste, le dijo Hiro. Lo sé. Pero mira esa vista. Miró por la ventana por un momento y luego volvió a empujar su cajón para cerrarlo. Es impresionante. Eso es todo lo que vas a decir. ¿No tienes vistas cómo está en casa? Por un momento, se preguntó por qué Hiro estaba hablando de Konoha. Pero luego se dio cuenta de que se refería a los países doblados. Probablemente lo hagamos, pero aquí es diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, por un lado, nunca he estado en un hotel de lujo tan alto. Y de dónde vengo es en una bahía, no en un terreno plano como este. De vuelta en Ciudad República, siempre supo que la ciudad terminaba en la bahía y no sabía si se expandía hacia las montañas. Pero aquí, parecía que seguirían construyendo porque tenían el espacio para hacerlo. Tocaron su puerta. ¿Terminaron? Tsukiko llamó desde el otro lado. Sí, entra. Oyeron el movimiento del mango. No puedo. Parece que estas puertas se cierran automáticamente. Miró a Hiro. ¿Por qué estamos guardando las armas entonces? Seríamos idiotas si no lo fuéramos, le recordó al pelirrojo tenido. Ah bien. Se acercó a la puerta y la abrió. Tsukiko estaba parada afuera, mirando pacientemente. Adelante. Gracias. Entró y se dejó caer en la cama de Arashi. ¿Están listos chicos? ¿Para la película? Hiro le preguntó, sentándose en su propia cama. No es hasta mañana por la noche. Eso no significa que no vamos a hacer cosas hoy y mañana. Rin sensei ya está hablando con la gente del señor Saito sobre el itinerario. Ambos chicos palidecieron un poco ante eso. ¿Hay un itinerario? Por lo que escuché. Arashi trató de entender por qué les estaban dando un itinerario. No conocía la lógica de eso. Pensé que técnicamente se suponía que íbamos a ser guardaespaldas del señor Saito durante el estreno. E incluso entonces fue solo una excusa para que vieran la película con el elenco. Tal vez no sabían sobre la parte técnica. Ofreció Tsukiko. O se están tomando la parte del guardaespaldas más en serio que nosotros, sugirió Hiro. Él la miró. ¿Tienes alguna idea de lo que hay en el itinerario? Ella sacudió su cabeza. No, Rin hizo que me fuera antes de que llegaran a ningún detalle serio. Tal vez quieran mantenerlo como una sorpresa para nosotros. Oh genial, justo lo que necesitamos. Arashi se encogió de hombros. No podemos hacer nada al respecto ahora. Solo tendrían que esperar y ver qué vendría. Espero que algo en el itinerario nos lleve a una tienda de ropa. Ambos miraron a Tsukiko. ¿Por qué? Hiro le preguntó. Vamos, muchachos. No empacamos exactamente la mejor ropa para lo que se avecinaba. Considerando cuánto tiempo estuviste empacando la noche anterior, me sorprende que no hayas empacado la mejor ropa, le dijo Arashi. Sabía que ella estaba desarrollando un sentido de la moda. Fue un poco raro, a decir verdad. Ella lo miró. Ja, ja, chico atrasado. ¿Qué? Digo la verdad. Sabes que mi mamá me ayudó a ponerme la ropa adecuada. Hiro la miró. ¿Ella hizo? Sí, lo hizo. ¿Por qué? Eres un buen empacador. Arashi habló antes de que pudiera hacerlo. Está desarrollando un sentido de la moda. Al escuchar cómo dijo eso, ella lo miró con una mirada furiosa. No necesitas hacer que suene como si estuviera llevando a cabo un castigo. No hay nada de malo en tener sentido de la moda. Me dijiste que la última vez que tuviste una fiesta de pijamas, las otras chicas te inmovilizaron y te hicieron un cambio de imagen, dijo intencionadamente. La forma en que hablaste a eso hizo que pareciera que era una especie de sentencia de muerte. Yo no estaba tan mal. Dijiste que la peor parte fue cuando tu madre entró y los ayudó en lugar de rescatarte. Siempre lo había hecho sonar como si fuera una gran traición. Sí, bueno, he cambiado. Sí, lo sé. Era un poco raro, si estaba siendo honesto. Seguía siendo la misma persona que había conocido ese día en la academia, pero había momentos en los que parecía diferente, mayor. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto. No ayudaba el hecho de que ella estaba recostada en su cama. Volvieron a llamar a la puerta, poniéndolos alerta. Abre, gritó Rin. Arashi fue a la puerta. Miró por la mirilla, asegurándose de que en realidad era ella. Estamos bien, les dijo a los demás una vez que la vio. Todos se relajaron y él abrió la puerta. ¿Qué pasa, Rin-sensei? Tomen su equipo, les dijo a todos. Nos estamos mudando. Tsukiko se puso de pie de un salto. ¿El itinerario está todo resuelto? Ella preguntó. Sí. Eso fue lo suficientemente bueno para ella. Se dirigió a la puerta con héroe detrás de ella. ¿A dónde vamos? Preguntó el Ikiga. En primer lugar, una conferencia de prensa. Tenga cuidado, los reporteros probablemente intentarán hacerle preguntas. ¿Deberíamos responder lo mejor que podamos? No, no quiero que respondas en absoluto. Se alejó de la puerta, dejándolos pasar. Arashi fue el primero en alcanzarla. ¿Cuánto dura la conferencia? Alrededor de dos horas, o eso me han dicho. Podría alargarse un poco. Casi se detuvo a considerar esas palabras. Pero sus pies siguieron moviéndose para no dejar que sus compañeros chocaran contra él. ¿Hablas en serio? Le preguntó a ella. No hay forma de que la gente pueda tener preguntas que hagan que una conferencia dure dos horas. Eso demuestra que nunca has estado en una conferencia antes. ¿Qué pasa después de eso? Iro preguntó. Habrá un almuerzo rápido y luego iremos a comprar ropa. Ambos chicos ignoraron la pequeña mirada triunfante en el rostro de su compañero de equipo. Tsukiko miró la espalda de su sensei. Tenía una pregunta, pero no podía simplemente formularla. Sería demasiado obvio. Tendría que hacerlo de forma indirecta. ¿Los estaremos observando mientras se equipan para el estreno? Sí. Miró a sus compañeros de equipo pero evitaron su mirada. No iban a ayudarla en esto. Bien. Ella podría hacerlo por su cuenta. ¿Saben cuánto tiempo van a tomar en eso? Ni idea. Todo depende de los expertos. Así que estaremos parados, protegiéndolos, mientras consiguen ropa nueva para mañana. Sí, dijo Rin brevemente. Gracias por establecer lo obvio, Tsukiko. ¿Tiene algún sentido? No, solo me aseguro. Así que no estás tratando de ver si también comprarás ropa nueva. ¿Qué? Dijo ella con una risa. No. Llegaron al ascensor. Rin la miró después de presionar el botón. Sabes, te habría creído, pero elegiste reírte. Hiro y Arashi asintieron. Sí, no deberías haberte reído, le dijo Arashi. Ella lo miró. Cállate, chico atrasado. Arreglaremos esto en el techo. Bien. Hiro los miró a ambos. Sabía que seguían corriendo por los tejados de casa e incluso cuando salían a otros lugares. Había pensado que todo era casual pero esta vez sonaba serio. ¿Ahora? Les preguntó a ambos. Por supuesto que no ahora, dijo Rin, mirándolos a ambos. Tenemos una misión que cumplir. Ellos la miraron. Sabemos que no lo vamos a hacer ahora, le dijo Arashi. Sí, estuvo de acuerdo Tsukiko. No somos estúpidos. Rin no parecía muy impresionado con lo que decían. Pero ella estaba dispuesta a aceptarlo. Bien. El ascensor se abrió y entraron. Se cerró y los llevó a la planta baja. Ubicación. Isla en ver. Natsumi y sus amigas habían encontrado el club pro control durante el almuerzo con bastante facilidad. Les dijeron que fueran al gimnasio después de la escuela. Cuando llegaron allí, se reunieron con el presidente del club, Leye. Les dijo que si querían unirse, tendrían que pasar por la iniciación. Sonaba desafiante, pero estaban listos para el desafío. Es decir, hasta que encontraron lo que era la iniciación. Uf, ¿cómo puede oler así el vestuario de un chico? Preguntó Umi, tratando de respirar por la boca. Normalmente no lo hace, lo juro, le prometió Aru. Sostuvo un uniforme frente a él para que en realidad no lo oliera. Tuvo un éxito mixto. Natsumi estaba haciendo lo mismo con un uniforme diferente. Aunque todavía podía olerlo. Caray, ¿qué hicieron? ¿Sudar a través de estas cosas? Exigió. Probablemente, le dijo Osamu. Él era el que sostenía la papelera. Tenía que hacerlo, de lo contrario se caería y todo lo que recogieran estaría en el suelo. Eso ya pasó dos veces. Ninguno de ellos quería un tercero. ¿Qué, en el nombre del saco de bolas en llamas de Agni, estaban sudando? Aru miró más de cerca el uniforme que sostenía. Uf, no creo que el mío haya sudado en esta cosa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Osamu. Creo que él también cagó. Lo tiró a la papelera rápido. Todos estaban contentos de que aterrizara en el contenedor. Osamu no iba a atraparlos y se desviaba. Miró dentro de la papelera. Parecía un cuarto lleno. ¿Cuántos tenemos? Preguntó, mirando alrededor del vestidor. Umi también miró. El presidente del club dijo que no podíamos salir hasta que hubiéramos sacado todos los uniformes, listos para limpiar. Eso no responde a mi pregunta, Umi. ¿Es realmente una pregunta que queremos responder? Natsumi le preguntó. Ya estaban molestos al entrar en este vestuario. Los detalles probablemente les provocarían náuseas. No había tantos miembros del club. Los había contado cuando entraron en el gimnasio. El número total no superó los dos dígitos. Haru tuvo una idea que lo asqueó y lo horrorizó. ¿Quizás están jugando con nosotros? Todos volvieron a mirar al vestuario. De ninguna manera, protestó Natsumi. No pueden ser tan sádicos. ¿Estás seguro de eso? Osamu le preguntó. Si el club quería que llenaran la papelera con ropa maloliente, tanto que sería difícil cargarla, tenía la sensación de que lo harían. Haru no quería agarrar otro unifieme. Había un pequeño impulso en el de darse la vuelta e ir hacia la puerta. Pero no se movió. Sabía lo que significaría abrir la puerta. Significaría que renunció. Él no quería renunciar. Miró a los demás. ¿Qué creen que deberíamos hacer? ¿Qué quieres decir? Preguntó Natsumi. ¿Deberíamos rendirnos? Todos se detuvieron y lo miraron. ¿Quieres rendirte? Osamu le preguntó. La idea es un poco tentadora. ¿Sólo por manipular uniformes malolientes? Él frunció el ceño. Son más que malos olores, Osamu. Sé que puedes olerlos. Estaban allí mismo, frente a él. Probablemente los olió más que el resto de ellos. No podemos renunciar, Haru. Sorprendentemente, fue Umi quien dijo esas palabras. Podría haber estado de pie frente a un casillero deseando no estar a punto de alcanzar y agarrar un uniforme apestoso, pero lo miró con resolución. Si nos concentramos en esto, ¿qué dice eso sobre qué más podríamos hacer? Natsumi asintió. Ella tiene razón. Todos estábamos interesados en hacer esto. Eso significa que tenemos que probarnos a nosotros mismos. Incluso si eso significa transportar ropa mala, estuvo de acuerdo Osamu. Haru los miró a todos. Está bien, quería estar seguro, dijo. Metió la mano en otro casillero y sacó un unifieme. Este parecía y olía como si alguien hubiera vomitado encima. Lo sostuvo con los brazos extendidos mientras lo llevaba al contenedor. Tan pronto como lo tiró, vio que los demás todavía estaban parados allí. Bueno, ustedes solo van a quedarse ahí. Eso los impulsó a moverse de nuevo. Natsumi miró a Haru mientras trabajaban. Cuando se acercaron, ella susurró. Oye, Haru. Él miró en su dirección. ¿Sí? ¿Hablabas en serio acerca de rendirte? Y un poco. ¿Cuál era el punto de mentir? Él había sido quien planteó la cuestión. No lo habría hecho si no pensara que deberían darse por vencidos. Él lo sabía y ella también lo sabía. Pero no me voy a rendir, Nat. Si todavía están dispuestos a hacer esto, entonces yo también me apunto. No parecía tan convencida cuando tiró un uniforme a la papelera. ¿Estás seguro de eso? Él la sintió. Estoy seguro. Si no quisiera estar aquí, probablemente debería haber dicho algo antes de que entráramos en este vestuario. Ella no pudo evitar reírse. Tienes razón. Cogió otro uniforme y se le acercó demasiado a la nariz. Oh, por el amor de Agni. Mantente fuerte, Nat, le dijo Umi. Podemos hacer esto. Apesta. Podemos hacer esto. Hizo que esas palabras sonaran como una oración. Pasó media hora antes de que finalmente terminaran de colocar la ropa en el contenedor. Luego lucharon por llevar el contenedor al cuarto de lavado. Se convirtió en un trabajo de cuatro hombres solo para asegurarse de que la cosa no se volcara mientras la movían. Para sorpresa de todos, Osamu fue quien tomó el control. Dirigió cómo se movían, dándoles órdenes a cada uno de ellos. Era un lado de él que era completamente inesperado, incluso para él. Pero descubrió que cuanto más hablaba, más confianza tenía en sí mismo. Cuando llevaron el contenedor a la lavandería, Lee estaba allí esperándolos. Les dijo que se fueran a casa, que los uniformes estarían bien cuidados. También se les ordenó presentarse en el gimnasio después de la escuela mañana. Escucharon las palabras y las reconocieron, pero estaban más preocupados por irse a casa. Natsumi no se tambaleó exactamente a través de la puerta principal, pero estaba cerca. Zuko había escuchado la puerta. Cuando se acercó y vio cómo ella se sostenía contra la pared, se preocupó. Natsumi, ¿estás bien? Miró su brazo en la pared. Todavía podía sentirlo, lo que se sentía realmente increíble de alguna manera. No estaba muy segura de cómo. Pero ella sabía una cosa. Estoy cansado. Y ella apestaba, pero eso era evidente. La nariz del anciano podía oler el hedor en ella. No vino de ella. Era más como un hedor de segunda mano, viniendo de algún otro lugar. ¿Qué estabas haciendo exactamente? Probando para el club pro control con mis amigos. ¿Y qué es lo que te obligan a hacer que te hace oler tan terriblemente? Si no hubiera olido tantas cosas horribles en su juventud, habría tenido arcadas. Se alegró de que los años de experiencia hicieran que su estómago permaneciera asentado y su rostro solo preocupado. Sacar sus sucios uniformes del vestuario a la lavandería. Ella se estremeció. No podías imaginar el olor, tío. No se parecía a nada que hubiera olido antes. No has estado en el mar durante la mayor parte de dos años con un barco lleno de marineros, le dijo. Si había algo que no extrañaba de esa época, era cuando alguien no lavaba la ropa. Ella frunció el ceño. Ahora no es el momento de superarme, tío. No lo estaba. Sonaba así. No lo estaba, dijo con seguridad. ¿Por qué no vas a darte un baño, te deshaces de ese cansancio? Eso fue probablemente lo mejor que escuchó hoy. Aceptó la oferta y pasó una buena hora en el baño, relajándose en la bañera. Realmente no se consideraba una chica femenina, pero si esto era parte de ello, podría apoyarlo. Esta es la vida, pensó, hundiéndose en el agua caliente, dejando que todos los dolores se fueran de ella. Cuando terminó, salió a tiempo para ver que el sol comenzaba a ponerse. Fue al porche trasero y observó. Había un pequeño dolor en su pecho mientras miraba. Era un dolor familiar. No dolía y era más como un latido sordo que otra cosa. Empezó a tenerlo desde que Zuko comenzó a volver a entrenarla. Le dijeron que todos los maestros fuego principiantes sienten este dolor. Se debió a que sabían que el sol se estaba poniendo y su poder se estaba debilitando. Ver la puesta de sol era un método para ayudarlos a conocer el dolor y superarlo. Sin embargo, ella también era otra razón para ver la puesta de sol, y no era solo para entrenar. Descubrió que era hermoso. Llevaba casi cuatro meses viviendo en Ember Island y ni una sola vez había visto la misma puesta de sol dos veces. Siempre había algo diferente en cada uno. La hizo salir y mirar todo el tiempo. Si hubiera tratado de pintar una puesta de sol, dudaba que pudiera tener éxito porque ninguno de ellos acertaría nunca. Pli la encontró allí, con la espalda contra la pared. Se tomó un momento para mirar a su sobrina. Por el momento, estaba en el pequeño lugar extraño donde no era una niña pero tampoco era una mujer. Todavía tenía algo de grasa de bebé adherida a su rostro, pero desaparecería pronto. Cuanto más miraba Pli, más veía a la mujer en la que se convertiría su sobrina. Si eso no tuviera a los chicos viniendo, su personalidad lo haría. Natsumi tenía mal genio, cierto. Ella era una maestra fuego, todos tenían temperamento. Tenía una pequeña veta de sarcasmo que provenía naturalmente de su familia. Sozin también lo tenía y escuchó que Arashi también lo tenía. Pero los tres palidecieron para Naruto. Pero aparte de su temperamento y sarcasmo, era amable y cuidaba a sus amigos. Sabía reír y sonreír. Sobre todo, no dejó que sus recuerdos olvidados la definieran. Vamos a tener que prender fuego al porche delantero para mantener alejados a los niños, pensó para sí misma. Pero sabía que Zuko estaría de acuerdo con la idea una vez que viera lo que ella estaba viendo. Se miró el vientre, preguntándose de nuevo si era un niño o una niña. Si fuera una niña, estarían haciendo esto de nuevo. Pero, ¿sería eso realmente algo tan malo? ¿Tía? Preguntó Natsumi, notando que ella estaba allí. Ella salió de sus pensamientos. ¿Disfrutando de la puesta de sol otra vez, Nat? Ella preguntó. Sí, miró al sol de nuevo. Es hermoso hoy. Dices eso todos los días. Y lo digo en serio, siempre. Ella se rió entre dientes y miró hacia el interior de la casa. Vamos, tu tío casi tiene la cena lista. Puedes hablar sobre tu día. La chica hizo una mueca. Preferiría no. Bueno, ya que lo mencionaste con él, también quiero saberlo. Ella gimió derrotada, sabiendo muy bien que estarían hablando de eso ahora. Entraron y esperaron a que les sirvieran la cena. Era un guiso que estaba agradable y caliente. Quemó agradablemente mientras bajaba por la garganta de Natsumi. Hizo lo mismo con Pli. Esto es maravilloso, le dijo a Zuko. Gracias. ¿Qué es? No estoy seguro, de verdad. Y lo he estado comiendo desde que era un poco mayor que Nat. Pli hizo una pausa cuando escuchó eso. ¿Tuviste esto en el exilio? Sí. Había pasado el exilio en un barco de la Armada, tripulado por marineros de la Nación del Fuego. Solo podía significar una cosa. Esto no es sopa de soldado, ¿verdad? Detestaba la sopa de soldado. Era un plato que apenas podía llamarse sopa que se servía en los militares. Sabía bien al principio, pero la patada vino cuando se tragó. Sabía amargo, muy amargo, cuando eso sucedió y dejó un regusto desagradable. Pero dejó a un soldado con el estómago lleno después de una comida rápida. Tenía sopa de soldado cuando fue recusada. Honestamente pensó que haber sido alimentada mientras servía al señor de la guerra había sido mejor. Era lo único que tenía durante dos semanas antes de que el barco llegara a Ciudad República. Se prometió a sí misma que nunca volvería a comer sopa de soldado. Se preguntó si esta era una pequeña forma en que él la torturaba. Llámalo el predecesor de la sopa de soldado, le dijo. Natsumi estaba confundida e intrigada. ¿Qué significa eso? Es lo que tenía cuando navegaba alrededor del mundo. No importaba a dónde fuéramos, siempre lográbamos tener algún tipo de estofado cocinado para la comida. Eventualmente, el cocinero comenzó a experimentar con diferentes especias y hierbas de dondequiera que íbamos, haciendo el estofado. Diferente. Se convirtió en una especie de competencia dentro de la tripulación, tratando de ver que cualquier cosa que pudieran encontrar haría que el estofado supiera diferente. Por supuesto, había sospechado durante mucho tiempo que todo había sido incitado por su tío, solo para hacer las cosas un poco más divertidas en el barco. ¿Te uniste? Sacudió la cabeza y dijo. No, no lo hice. Pensé que estaba por debajo de mí unirme a algo tan trivial. Todo lo que hice fue comer el estofado. Al principio. Ella captó ese final. ¿Eso significa que te uniste? Una vez, cuando finalmente estábamos rastreando al avatar. Encontré una hierba que parecía interesante y decidí unirme a la competencia. Él sonrió un poco. Nadie dijo nada, pero muchos miembros de la tripulación estaban enfermos a la mañana siguiente. ¿Y eso te detuvo? En lo más mínimo. Ver a todos los hombres vomitar sus estómagos, lo hizo decidido a hacer lo mejor. ¿Entonces qué pasó? Al día siguiente, Zhao tomó el mando de mi barco para invadir el polo norte. No vi a la tripulación hasta que mi tío y yo llegamos a Akawan. Miró su propio plato. Entonces, ¿cómo se convirtió esto en sopa de soldado? Parecía que tenía su propia historia. Él le dijo. Cuando me convertí en el señor del fuego y la tripulación llegó a casa, el chef trajo la última versión del estofado. Se la pasó a algunos amigos que todavía estaban en el ejército. Fue a partir de ahí. Ella entendió eso. Sin embargo, había una pregunta que tenía. ¿Por qué se llama sopa de soldado cuando no es una sopa? Se detuvo y pensó en ello. ¿Sabes qué? No lo sé. Se encogió de hombros. Así que no sabía esa respuesta. No fue una gran pérdida para él. Pli miró a su sobrina. Entonces, te uniste a un club en la escuela. Natsumi esperaba un poco que se hubiera olvidado de eso. ¿Pero a quién estaba engañando? Esta era su tía. Hice. ¿Qué club? Procontrol. ¿Por qué ese? Se encogió de hombros mientras comía el estofado. Parecía divertido. Natsumi, no hables con la boca llena, la amonestó Zuko. Ella tragó. Lo siento, tío. Entonces, ¿cómo está el club? Pli le preguntó, interesado. Sus palillos se detuvieron cuando se acercaron a la carne de nuevo. Bueno, me están sometiendo a algún tipo de iniciación, aunque creo que informalmente se llaman abatadas. El interés de su tía se desplomó y la rabia subió en su lugar. ¿Qué? Exigió. Zuko la miró fijamente. Ahora no era el momento para que ella perdiera los estribos. ¿Qué te hicieron hacer? Le preguntó a Natsumi. Ella estaba confundida y lo miró. Se preguntó por qué estaba haciendo esa pregunta. Ya había preguntado antes y obtuvo su respuesta. Luego se dio cuenta de que mientras él había obtenido una respuesta, su tía no. Estaba pidiendo su beneficio. Así que Natsumi respondió. Nos hicieron sacar sus uniformes para lavarlos. Eso no suena tan mal. Había más uniformes de los que estábamos seguros de miembros, cada uno de ellos estaba absolutamente asqueroso. No sólo había sudor en ellos. Encontramos uniformes con sangre, vómito y mierda en ellos. Su rostro se torció con disgusto. Casi vómito cuatro veces. ¿Terminaste el trabajo? Ella asintió. Lo hicimos. Pero no está hecho. Tenemos que reportarnos al club mañana después de la escuela. La ira continuaba ardiendo dentro de Pli. ¿Hacer qué? No lo sé. Pero supongo que será algo como lo que sucedió hoy. Miró a Zuko. ¿No deberías hacer algo al respecto? Exigió. El anciano tenía influencia en la Nación del Fuego. Podía hacer algo con respecto a las novatadas en la escuela. Pero fue Natsumi quien habló primero. Por favor, no hagas eso, tío. No quiero que me acusen de llorarte cuando las cosas se ponen difíciles. Zuko la miró y dijo. Está bien, no lo haré. Pero debo preguntar, Nat, ¿vas a seguir en este club? ¿Vas a rendirte? Haru nos preguntó, pero todos nos negamos. Vamos a hacer esto. Así que Haru era el que quería darse por vencido, comentó Pli. Pensó en el chico. No parecía el tipo de persona que renunciaría a algo. Era un maestro tierra. Por su propia naturaleza, era terco, casi tan terco como un maestro fuego. Recordaba muchas veces en que Gazan había sido llamado cabeza de roca, generalmente por Minua, debido a lo terco que podía llegar a ser. Natsumi se apresuró a salir en defensa de su amiga. Yo no diría eso, exactamente. Entonces, ¿cómo lo dirías, exactamente? Zuko le preguntó. Él no quería darse por vencido tanto como quería saber cómo nos sentíamos acerca de rendirnos. Una vez supo que no íbamos a hacerlo. No volvió a mencionarlo. Y no lo haría. Lo prometió cuando se fueron. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? No lo sé, pero no podría haber sido peor de lo que ya pasamos. Por el amor de Agni, todavía podía oler esos uniformes. Él sonrió. Ten cuidado con lo que dices, Natsumi. Después de todo, esto fue solo el primer día. Estas cosas tienden a empeorar antes de mejorar. Pli deseaba tanto decirle algo, hacer algo que detuviera este tipo de tormento en la escuela. Se parecía demasiado a lo que había pasado de niña. Y considerando lo que le pasó a Natsumi cuando fue secuestrada, ¿no fue suficiente? ¿Tenían que amontonarse más para ella? Pero no dijo nada porque sabía que no se trataba de ella. Esto era sobre Natsumi. Y sabía que su sobrina podía y lo aceptaría. Ella ya lo había demostrado y estaba dispuesta a seguir demostrándolo. Así que Pli se mantuvo callado y sobre el tema. Cuando cambió el tema en la cena, ella estaba muy feliz de dejar que cambiara. Ubicación. Tierra de Fuego. Arashi e Iro se alegraron de que el grupo que entró en la tienda de ropa se hubiera separado en hombres y mujeres. Se los habían asignado a los hombres y estaban seguros de que si se los hubieran asignado a las mujeres, sería una mezcla contradictoria de asombro y vergüenza. ¿Estás pensando en eso, no? Iro le preguntó a Arashi. No puedo evitarlo, dijo. Ha estado en mi mente desde que nos separamos. Por mucho que lo intentara, no podía dejar de imaginar lo que estaba pasando con las mujeres. Me sorprende que no hayas intentado usar tu Byakugan para mirar. Por favor, Arashi, no soy tan grosero. El pelirrojo teñido notó que su amigo no lo miraba cuando dijo eso. Eso le decía. ¿Ya intentaste mirar, no? No, dijo rápidamente. Luego lo enmendó con sin embargo, fui tentado. Incluso ahora había una pequeña picazón dentro de él, una picazón que quería que mirara. No era como si se dieran cuenta, ¿verdad? Estarían al otro lado de la tienda. Se detuvo al recordar que no era una gran tienda y que la gente notaría las venas que se le salían alrededor de los ojos. Mientras hacían guardia, el señor Saito estaba terminando con su nuevo traje cerca. Debo decir, señor Saito, comentó el hombre asignado para ayudar a elegir su ropa, tiene una figura muy fina en ese traje. Gracias, yo sí, respondió el señor Saito, manteniendo sus ojos en los espejos. Hizo una última revisión de la chaqueta y luego dio un paso atrás. Allí, todo hecho. Se miró a sí mismo en los espejos y luego al shinobi que estaba de guardia. Bueno, muchachos, les dijo, ¿qué les parece? Tanto Arashi como Iro lo miraron. El pelirrojo teñido no estaba muy seguro de lo que quería que dijeran. Llevaba un traje. Los pantalones eran negros al igual que la chaqueta, combinados con una camisa blanca. Tenía un maño alrededor de su cuello que era del mismo color que la chaqueta. Se ve bien, señor, dijo. El señor Saito parecía un poco desilusionado. Lo confundió. Estaba esperando que se dijera algo más. El corte definitivamente es adecuado para usted, señor Saito, le dijo Iro. Resalta lo anchos que son tus hombros. Y me gusta el hecho de que hay líneas azul oscuro. Es sutil pero realmente llamativo una vez que lo encuentras. Él sonrió. Me alegro de que lo apruebes, Iro. Ahora si estaba desconcertado, simplemente desconcertado. Trató de mirar el traje de nuevo, pero le costó ver de qué estaba hablando Iro. Los hombros del hombre se veían igual que antes. No le parecían más amplios. Y vio las líneas en la chaqueta y los pantalones. Eran lo suficientemente delgados y oscuros como para pasar desapercibidos con una mirada. Sin embargo, ahora que lo vio, no pudo evitar verlo. Pero aún así, tampoco vio cómo eso marcaba alguna diferencia en su apariencia. Mientras el productor hablaba con Yoshi, se inclinó hacia Iro. ¿Cómo pudiste ver eso? Preguntó. Yakugan, dijo con aire de suficiencia. Él frunció el ceño. Vamos, Iro. Sé serio. El Ikra se rió entre dientes. Está bien, uno de mis tíos que no son shinobi es sastre. Cuando era niño, solía pasar el rato en su tienda. ¿Pasabas por una sastrería? No tenía muchos amigos fuera del clan, ¿recuerdas? Hubo días en los que recordaba aquellos años y se asombraba de haber sido así. Arashi no podía culparlo por ser así. En cierto modo, él había sido el mismo. Por supuesto, la familia con la que había estado había sido una banda criminal. Ese era un punto discutible ya que no los había visto en mucho tiempo. Se preguntó cómo le iría a su tío Zolt en la cárcel. Estaba un poco decepcionado de sí mismo, solo lo visitó una vez. ¿Todos han sido atendidos? El señor Saito le preguntó a Yoshi. ¿Lo han hecho, señor Saito? Muy bien, entonces es hora de cuidarlos. Ambos chicos lo miraron. ¿Fue solo Arashi quien dijo, eh? Iro le dio un fuerte codazo. ¿En serio, hombre? Siseo. ¿Qué? ¿Estás tratando de sonar como un idiota? ¿Estás hurgando no está ayudando? Yoshi y se aclaró la voz bruscamente. Ambos se congelaron ante esa tos. Si ustedes dos terminaron. Preguntó intencionadamente. Hemos terminado, Iro le aseguró rápidamente. Terminamos. Miró a Arashi. ¿Derecho? El pelirrojo teñido asintió. Sí, hemos terminado. ¿Qué está pasando? El señor Saito sonrió. Vamos a equiparlos a ustedes dos. Tendrán que ir al estreno con algo digno de mención. Mordió con fuerza el sarcasmo que estaba rogando por salir. Era tan tentador, pero este seguía siendo su jefe. Fue una mala idea por todas partes. En ese caso, Iro puede ir primero, dijo, dando un buen empujón a su compañero de equipo hacia ellos. Tonterías, hay personas que pueden tomar de ti al mismo tiempo. Insisto. De esa manera, puedes averiguar qué hacer para que se ponga más fácil. Empujó a Iro un poco más hacia ellos. Iro lo fulminó con la mirada, pero lo aceptó de todos modos. Por favor, cuídame, le dijo a Yoshi, inclinando la cabeza. El señor Saito se rió entre dientes. Vamos, Iro. No estás aquí para una entrevista de trabajo. Solo vas a conseguir un traje. Me criaron para ser cortés, señor Saito, dijo. Si alguna vez hubo un momento para que sus modales se mantuvieran supremos, era ahora. Yoshi suspiró. Muy bien. Venga ahora, señor. Volvió a mirar a Arashi. Volveré por ti. ¿Por qué eso suena como una amenaza? Arashi se preguntó mientras veía a Iro ser conducido a los percheros de ropa. Miró al señor Saito. Estaré en la puerta, señor. Compruebe si hay alguien ahí fuera. Arashi, dijo en tono de reproche, no debes protegerme. Oficialmente, lo soy, señor Saito. Sé que es un tecnicismo, pero aún así, tengo que hacerlo. Además, era lo más cercano que iba a tener a un poco de aire fresco por un tiempo. Debería conseguirlo mientras pudiera. Todavía estaré a la vista, señor. El productor todavía pensaba que era un poco tonto. Pero no iba a discutir el hecho con el shinobi. ¿Cuál sería el punto? Además, no era como si estuviera diciendo que iba a huir. Bien. Él inclinó la cabeza. Gracias, señor Saito. Te lo he dicho a ti y a tus amigos antes, Arashi, llámame y de aquí. No puedo hacer eso, señor. Tenemos que ser profesionales durante la misión. Este era un argumento que estaba empezando a envejecer para él. Dio media vuelta y se alejó antes de que la discusión pudiera siquiera comenzar. Tenía más posibilidades de que el productor permaneciera en silencio si hacía eso. Se acercó a las puertas de cristal y miró hacia afuera. Solo fingió escanear la calle para poder relajarse un poco. ¿Qué estás haciendo, Arashi? Rin-sensei preguntó desde su lado, su voz hablando de repente. No saltó ante su voz, aunque estuvo cerca. Él la miró apoyada en el cristal. Ella estaba esperando una respuesta. Él preguntó. ¿Qué está haciendo, Sensei? Revisando a mi estudiante, dijo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Revisando la calle, asegurándonos de que no tengamos ninguna amenaza. Uh. Ella no le creyó. ¿Qué estás haciendo realmente? Él la miró, sorprendido. ¿Qué, no me crees, Sensei? En lo más mínimo. Ambos sabemos que no vamos a tener ningún tipo de amenaza. Lo que estás haciendo no necesita ser hecho. Entonces, ¿qué estás haciendo realmente? Miró hacia la calle. La gente caminaba sin ninguna preocupación en el mundo, o al menos eso era lo que parecía desde su punto de vista. Solo tomando un pequeño respiro, tomando un poco de aire fresco. Creo que tienes que estar afuera para tomar aire fresco. Todavía estaba dentro, mirando por la puerta de cristal. Si ella lo pusiera en un pedestal en la ventana haciendo lo mismo, la gente pensaría que es un modelo. No podía simplemente salir. Todavía tengo que vigilar al señor Saito y los demás. Miró hacia atrás a su lado de la tienda. Todo parecía ir bien. Hiro estaba de pie mientras le ofrecían una selección de colores. Uh. De nuevo, ella no le creyó. Decidió cambiar de tema. Entonces, ¿cómo van las cosas por tu parte? Va bastante bien. Todas las mujeres se están poniendo vestidos que las hacen vertiginosas y felices. Parecía desinteresada en lo que estaba pasando. Se preguntó si era profesional o a propósito. Él la miró de nuevo. ¿No vas a conseguir uno? No necesito uno. Señaló su ropa, el uniforme de Konoha. Esto es todo lo que necesito tener en la alfombra roja. Miró a su lado. ¿Su Kiko se está poniendo un vestido? La oferta fue hecha. ¿Ella lo tomó? Ella se encogió de hombros. Solo le dije que tenía que ser funcional y práctico. Nada parecido a lo que llevaban los demás. Su Kiko no necesitaba tener una cola en su vestido. Ella era una kunoichi. ¿Cómo podría luchar en un tren? ¿Hablas por experiencia, Rin-sensei? Parecía que hablaba por experiencia. Ella frunció el ceño. ¿Eso es asunto tuyo, Arashi? No, dijo rápidamente. Solo me preguntaba. Bueno, detente. Lo habría hecho, pero ahora el pensamiento estaba en su cabeza. Miró a su sensei y la imaginó con un vestido. Se saltó lo práctico y optó por lo que pensó que le quedaría bien. El primer color en el que pensó fue el negro. Un vestido negro iría muy bien con su cabello. El largo del vestido, que probablemente llegaría hasta sus pies, cubriendo sus piernas. Tendría que mover esas piernas para que hubiera una raja en el vestido. Nada en sus brazos, ella no haría nada por el estilo. En cuanto a la parte de arriba, imaginó que llevaría tirantes en los hombros. Y definitivamente perdería esa mascarilla. Rin vio que la estaba mirando. Él la miraba fijamente. Sí, ahora sí. Ella le preguntó. ¿Necesitas algo? No, sensei. Entonces, ¿dejarías de mirar? Lo siento, solo te estaba imaginando con un vestido. Se dio cuenta de lo espeluznante y extraño que sonaba solo después de que lo dijo. Afortunadamente para él, ella no lo tomó como espeluznante. Ahora sí, no salgo con mis estudiantes. Y ciertamente no salgo con hombres más jóvenes que yo. No quise decir eso, sensei. ¿En realidad? Ella sintió. Sí. A mí me sonaba así. No, fue nuestra conversación y tú dijiste que no ibas a usar un vestido. Mi mente comenzó a... Preguntarse. Era la única buena palabra que podía usar para describir lo que había estado haciendo. Ya veo. No podía ver ningún tipo de emoción en su rostro. Nada se mostró en sus ojos. Lo siento, se disculpó. Ella lo rechazó. Está bien, no te lo reprocharé. Los niños fantasean todo el tiempo. Solo me sorprende que me dejes la ropa puesta. Se sonrojó por eso. Ella le sonrió. Entonces, ¿cómo me veo? ¿En el vestido? Por supuesto. Parecía una pregunta capciosa, una que era mejor que no respondiera. Pero ella lo estaba observando, esperando su respuesta. Solo había una cosa que hacer. Di la pura verdad. Te veías bien en él. Eso espero. ¿Qué estaba usando? Oh, oh. Ahora realmente tenía que andar con cuidado. Un vestido. No frunció el ceño exactamente, pero tenía una pequeña arruga en la frente y las cejas juntas. Eso fue suficiente. ¿Qué tal algunos detalles ahí, ahora sí? Perdón. Le contó los detalles del vestido, su color, su largo, todo. Cuando terminó, estuvo seguro de que ella estaba sonriendo. Suena como un buen vestido, dijo. Fue algo que se me ocurrió. No había nada más. Oye, alasí. Iro llamó. Miró hacia atrás. Su compañero de equipo estaba vestido con pantalones y camisa negros con su chaqueta encima. Le quedó bastante bien. ¿Sí? Tu turno. Eso lo tomó un poco desprevenido. ¿Qué? ¿Ya terminaron contigo? Habría pensado que tomaría mucho más tiempo. Sí. Así que ven aquí. Viniendo. Rin observó a su estudiante irse. Diviértete, gritó ella detrás de él. Hizo una pausa y volvió a mirarla. Yo no llamo a esto diversión, sensei. Estaba perfectamente feliz de presentarse en el estreno con la ropa que había traído. Por eso había elegido buena ropa. Aún así, diviértete. Se quedó pensativa mientras él se alejaba, pensando en lo que le había dicho. Tal vez debería comprarme un vestido. En todo caso, sorprendería muchísimo a su familia si la alfombra roja de mañana por la noche fuera televisada. Ubicación. Asami encontró a GNG y tú en la biblioteca de la ciudad, en la sección de niños de todos los lugares. Se sintió un poco tonta al entrar en esa área como adulta, especialmente porque recordaba haber venido aquí cuando era niña y haber leído todos los libros que tenía a su alcance. Tú levantó la vista del libro infantil que estaba leyendo. Hola, Asami, dijo. Hola, tú, respondió ella, caminando hacia ellos. ¿Qué está pasando? Le estoy leyendo a GNG. Susifu estaba sentado en el suelo frente a él como un niño. Fue un poco extraño. El ciego no volvió la cabeza, pero le dijo. Me pareció que era la mejor manera de practicar para él. Miró la escena del adolescente leyendo un libro para niños a los ciegos. Estaba contenta de que nadie más estuviera aquí para ver esto. ¿Por qué no hacer que practique con niños? Ella preguntó. Todavía necesita trabajo. No queremos que se vea como un tonto, ¿verdad? Supongo que no, dijo lentamente, un poco insegura de qué decir a eso. Me alegra que estemos de acuerdo. ¿Qué haces aquí, Asami? Tú le preguntó, mirándola con curiosidad. Se alegró por el cambio de tema. El hecho de que estuvieran aquí era simplemente extraño, demasiado para que ella hablara. Vine a entrenar contigo. GNG volvió la cabeza esta vez. Sus ojos verde pálido la miraron sin comprender. ¿Por qué Naruto no te está entrenando? Él, está haciendo algo. Suspiró exasperado. ¿Se ha ido a otra cacería de información de nuevo? ¿Eh? Preguntó ella confundida. Su aprendiz estaba igual de confundido. ¿Qué significa eso, Shifu? Naruto se encargaría de irse a algún lugar al azar y desaparecer durante largos períodos de tiempo, todo para poder descubrir algo. Eso no es tan malo. Sonaba como algo que debería hacerse. No podía ver por qué GNG tenía un problema con eso. Lo haría en un abrir y cerrar de ojos y, por lo general, dejaría a su nieto solo aquí. Asami recordó los días en que acababa de conocer a Korra y sus amigos. Arashi había estado viviendo en Earthen Place Land. Habían pasado dos semanas más o menos antes de que apareciera el propio Naruto. Ella realmente no había pensado en eso. Se sintió un poco mal por Arashi. Él no va a hacer eso esta vez, le aseguró al ciego Paragon. ¿Estás seguro de eso? La última vez que lo hizo, desapareció durante seis meses y terminó en los barrios bajos de la tribu Agua del Norte. ¿Qué descubrió? Tú le pregunto. ¿Quién era realmente Amon y supuestamente qué hizo después de huir de su familia y antes de comenzar a trabajar para Sozin? Asami estaba sorprendida. ¿Eso es lo que descubrió? ¿En serio? Eso es lo que me dijo. ¿Por qué no dijo nada antes? Si hubiera dicho algo antes de que las cosas se pusieran mal, probablemente las cosas no se hubieran puesto tan mal. No lo sé. No soy él, ¿verdad? Se volvió hacia su aprendiz. Tú, sigue leyendo. Sí, Sifu. Volvió a mirar su libro y comenzó a leer. Asami se sentó en el suelo. No estaba demasiado cerca de ellos, pero estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Tú tropezaba en algunos lugares mientras leía, generalmente cuando se trataba de una palabra complicada o larga. Él frunció el ceño cuando tropezó y ella supo que estaba frustrado. Pero no arremetió. Siguió trabajando en decir las palabras correctamente sin tropezar. Cuando terminó, guardó el libro. Está bien, dijo Gan. En el siguiente. Él gimió. Tengo que... Asami notó la pila de libros cerca de él. Había cuatro de ellos, incluido el que acababa de leer. Sí. Tienes que aprender a leer. Lo sé, pero esto es vergonzoso. ¿Podemos encontrar algo mejor para leer? El ciego Paragon no estaba impresionado por él. ¿Crees que estás listo para leer un libro más maduro, verdad? Al menos uno sin fotos. No estás listo. Todavía estás tropezando con las palabras. Pero esas son algunas palabras complicadas. Hizo todo lo posible por mantener la voz baja, pero resonó en la biblioteca. En comparación con otras palabras, son fáciles, dijo GNG sin piedad. Ahora ponte a ello. Sí, sí fue. Se levantó de la silla grande, también conocida como la única silla de tamaño normal allí, y se acercó a los libros. Cogió otro libro y volvió. Oye, Asami, dijo mientras se sentaba. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Se trata de Bolín. Ella se preocupó. ¿Qué pasó? ¿Ya lo despidieron? No, no lo ha hecho. Pero se había quejado conmigo de que no le gustaba su trabajo. Quiere estar en la construcción, como yo. Él no es. Preguntó Gan. No, está trabajando en un escritorio. Asami asintió. Así es. Él la miró. ¿Sabes dónde está? Por supuesto. El departamento de contratación me dijo dónde lo habían puesto. Les pedí que me lo hicieran saber. Si lo sabías, ¿por qué no trataste de meterlo en la construcción? Estaba trabajando en la construcción para futura industria. Había muchos trabajos para trabajar. Pregunté sobre eso. Dijeron que habría sido bueno en la construcción pero que se habría desperdiciado allí. ¿Desperdiciado? Es un maestro tierra. No podía ver cómo un maestro tierra se desperdiciaría en la construcción. Sería como decir que un Firebender sería inútil en una sala de calderas. Lo sé, tú. Me dijeron que Bolín tiene el potencial para ser un líder, capaz de trabajar en una sala de juntas. Pero tendría que empezar desde abajo y avanzar hacia arriba para alcanzarlo. Gan se rió entre dientes. No sabía que tenías un oráculo trabajando para ti, Asami. Esos son bastante raros. Ella lo miró. No estaba segura de si estaba bromeando o no. Él no es un oráculo. Simplemente tiene buen ojo para la gente. Algunos dicen que eso es un oráculo. Yo no. El hombre ni siquiera había creído en los espíritus hasta que comenzaron a aparecer. De todos modos, creo que tu chico está equivocado, le dijo tú a Asami. ¿No crees que Bolín puede ser un líder? Ella le preguntó. No quería decir nada sobre su prima, pero bueno y tenía que ser honesto al respecto. Si hubiera dicho eso sobre Mako, podría haberlo creído. Pero no Bolín. Se encogió de hombros. Lo siento, pero no lo veo. En todo caso, Bolín era más un seguidor que un líder. Ella creía lo contrario. Sí, Bolín siguió el ejemplo de Mako más a menudo que no. Pero ella lo había visto proponer ideas para situaciones. Y ella creyó lo que le habían dicho. Si a Bolín se le diera una oportunidad, sería un buen líder. Solo tenía que asegurarse de que vio la oportunidad cuando sucedió y la aprovechó. Supongo que tendremos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Supongo. Y supongo que te estás demorando en leer, le dijo GNG a tú, golpeándole la pierna. Deja de hacer eso y ponte a leer. Sí, Shifu, dijo con resignación. Ubicación. Isla en Ver. Al final resultó que, las cosas podrían haber empeorado para Natsumi y sus amigos. Y ellos hicieron justamente eso. Cuando se reportaron al Club Pro Control al día siguiente, tuvieron que limpiar y fregar el equipo de protección. Si bien no olía tan mal como manipular los uniformes, aún así fue difícil y se fueron con los brazos doloridos. Al día siguiente, tuvieron que limpiar el propio gimnasio. Les advirtieron que si alguien se quejaba, les quitarían los artículos de limpieza que tenían y tendrían que limpiar con cepillos de dientes. Era una forma garantizada de que fracasaran. No lo sabían en ese momento, pero mantuvieron la boca cerrada y limpiaron el gimnasio. Durante el resto de la semana, tuvieron que hacer una tarea ardua y degradante destinada a quebrantar a los débiles de voluntad y no realmente comprometidos. Hicieron cada tarea con determinación y determinación, terminándolas sin ninguna queja. Natsumi sabía que el presidente del club y los demás estaban buscando algo, cualquier cosa, que los expulsara más rápido de lo que podrían parpadear. No les dieron nada. Cuando llegó la nueva semana, los cuatro esperaron el final de la escuela. Aunque hicieron todo lo posible por no pensar en ello, parecía que cuanto menos lo pensaban, más lo pensaban. El tiempo parecía arrastrarse hacia ellos y se estaba agravando. Cuando finalmente sonó la campana para el final del día, se encontraron y fueron al gimnasio. No corrieron allí, pero también había nerviosismo en su ritmo. No sabían lo que iba a pasar a continuación. Entraron al gimnasio y vieron al presidente del club esperándolos. Muy amable de tu parte venir, dijo. Hola, Lee, respondió Natsumi. Miró a su alrededor. Él era el único allí. Uh, ¿dónde está el resto del club? Los habían conocido el primer día pero apenas los vieron después. No son necesarios para esto. Señaló el lugar frente a él. Ven aquí. Se acercaron con cautela, inseguros de lo que sucedería a continuación. Os hemos observado a todos durante la iniciación. Habíamos pensado que había momentos en los que os ibais a rendir. Miró deliberadamente a Haru cuando dijo eso. Oh, mierda, pensó el maestro tierra. Él me escuchó. Empezó a rezarle a quienquiera que estuviera escuchando para que no lo echaran por lo que dijo. Pero todos se mantuvieron firmes e hicieron todo lo que se les pidió, incluso si fue lo más degradante que jamás hayan hecho. Les tendió la mano. Felicitaciones, todos ustedes llegaron al club. Por un momento, no podían creer lo que escuchaban. ¿Está seguro? Umi preguntó, esperando que esto no fuera algún tipo de broma. Estoy seguro. Todos ustedes son miembros jóvenes del club Pro Control. Tal vez cuando nos graduemos, serán ustedes quienes lo dirijan. Miró deliberadamente su mano. Ahora, ¿alguien va a estrechar esta mano o no? Todos estrecharon su mano con amplias sonrisas. Estaban en el club Pro Control. Esa semana de infierno valió la pena. Cuando se ofreció a llevarlos a la terraza y les invitó a un helado, aceptaron felizmente. El resto del club, los ocho miembros, estaban esperando afuera del gimnasio. Natsumi y sus amigos fueron tomados por sorpresa cuando todos gritaron sorpresa. Pero rápidamente se rió de la broma. Todos se fueron juntos y los recién llegados sintieron que realmente eran parte del grupo. Fin del capítulo.